Estamos aquí en Arroyito Ciudad y tenemos la posibilidad de estar con Daniela, Daniela Vilosio, candidata legisladora. Bueno, primero darle la bienvenida y conocer el motivo de su visita. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, el motivo de la visita es venir a hablar un poquito de esta votación del 12 de mayo, representando a Córdoba Cambia, en el departamento San Justo, pero en la provincia también, que sería a Mario Negri y Héctor Baldassi, gobernador y vice. No sé, o sea, a nivel departamental estamos haciendo una recorrida hoy por la zona centro y realmente muy motivados por las perspectivas que hay de la gran campaña que está haciendo Mario en toda la provincia, con pocos recursos pero con muchas ganas. Es realmente una persona, un referente que motiva, que enorgullece acompañarlo por su honradez, por su capacidad, yo creo que es la persona que está hoy la más capacitada para poder hacer un cambio con sensatez y no un salto al vacío en un cambio de gobierno después de 20 años, ¿no? De una hegemonía que ya... La decisión va a estar en la gente, no hay que subestimar a la sociedad, la decisión va a estar en la gente, la gente necesita un cambio hay dos flagelos importantísimos que son la inseguridad y el narcotráfico en los cuales Mario va a ser totalmente implacable con ellos hay ocho muertos en Río Cuarto, una cúpula que se desmanteló, ahora en San Francisco y está todo oculto, está todo debajo de la alfombra, como dice él y es importante que todos nos comprometamos, que tengamos una actitud amplia la sociedad completa Queremos un cambio para Córdoba La decisión está en la gente El futuro no es para los dirigentes, el futuro es para la gente y el cambio de Córdoba depende de nosotros, de todos los ciudadanos como proyectos, como propuestas, no son grandes propuestas, sí compromisos por ejemplo, tenemos la energía más cara del país es el 40% más cara que en el resto de las provincias y nos comprometemos a bajar un 25% porque después de un estudio que se hizo es impresionante los gastos improductivos la mala administración, hoy es deficitaria, si no fuera por la ayuda de la Nación estaría quebrada Por otro lado, también hay promociones y proyectos para todo lo que depende de rentas ingresos brutos para los emprendedores con un año de excepción para la patente solamente van a pagar los que tengan una antigüedad inferior a 5 años, no de 10 como es ahora con respecto al inmobiliario para los adultos mayores que no superen los 5 salarios mínimos no importando la base o sea, qué valor tiene su propiedad también van a estar exentos todo lo que es, por ejemplo, el tema de caminera que deje de ser un ente recaudador que realmente la caminera esté para prevenir accidentes y no como ente recaudador que eso sí realmente la gente está muy enojada con ese tema con respecto a la seguridad que la seguridad sea una política de Estado donde se trabaje y se maneje en forma interdisciplinaria con los intendentes son muchísimos los proyectos de salud, de educación mejorar los edificios de hospitales que tengan insumos se gasta 1.800 millones de pesos en publicidad actualmente en el gobierno de la provincia de Córdoba son 5 millones de pesos por día ese dinero es de la gente es de la sociedad donde con eso se tapa, se oculta, se miente se engaña si hay algo que hay que confiar en Mario es que él no miente no robó nunca estuvo siempre siendo proactivo dentro de la política argentina representando el radicalismo y que por mérito y por capacidad es el radical que mejor nos representa uno plantea siempre que en el tema de las listas ¿qué es lo que siempre se dice? en el tema de las listas se lo conoce en Mario Negri y por ahí uno siempre dice la lista la integra a mucha gente en este caso particular con su visita para que la conozcan para que sepan quién es porque está bueno también eso ¿no es cierto? que por ahí se conozca que más allá del candidato hay una base sólida ¿no? que tiene que ver con todo su equipo sí, bueno, yo soy de Devoto de la localidad de Devoto soy contadora estoy en, bueno milito desde el año 83 cuando era presidenta secretaria de la juventud radical pero en política estoy hace tres años participando como nosotros en Devoto yo soy tribuno de cuentas por la oposición son cargos ad honores no son cargos pagos he realizado en realidad mi trabajo dentro de como tribuno de cuentas como auditora porque a ser contadora tengo esas esas facilidades digamos esas herramientas para utilizar he encontrado muchísimas irregularidades pero algunas muy relevantes como fue hacer un pedido de investigación a la justicia por un pago doble a EPEC por tres millones de pesos donde no es EPEC el problema sino que el problema son los pagos en efectivos que se realizaron desde el municipio a EPEC por lo que bueno hoy está siendo investigado donde ya se hizo un allanamiento donde ya se llamó aperitaje contable y estamos en todo ese proceso por supuesto de la justicia tiene sus tiempos y hay que respetarlos dado esa situación yo también formo parte del comité departamental de la Unión Cívica Radical soy segunda secretaria se contactó conmigo referentes del departamento San Justo para si quería participar y ser candidata y por supuesto que me enorgullece me enorgullece nunca me vi en este cargo en esta situación lo que menos me interesa es un título lo que sí me interesa es llevar la voz de honestidad y de valores que hay que recuperar en la sociedad y que creo que los representan muy bien Mar haciendo un recorrido por las distintas localidades hoy está aquí en nuestra ciudad y hay que seguir ¿no? porque se trata de eso casualmente ¿no? hay que seguir visitar las localidades hablar con la gente todo departamento San Justo o sea comprometerse en el compromiso es fundamental sin mezquindades sin especulaciones el compromiso está asumido de todos los que somos parte hoy del Córdoba Cambia y sí estuve recorriendo el martes Bigman Porteña San Francisco en otras oportunidades en Chipión en Balnearia hoy estoy en Arroyito en La Tordilla me voy a Las Varillas cuando viene Mario a la tarde también acompañarlos porque los chicos y los otros dos mi compañero de fórmula Lucas Marengino es de Las Varillas Claudio Tartaglini que está dentro de la lista sábana de legisladores provinciales es de Las Varillas excelentes personas bueno estamos todos empatizando en lo mismo ¿cuál es el mensaje que se le puede ir dejando a la gente? mensaje estamos cansados de la mentira del engaño de la inseguridad del narcotráfico que ha avanzado terriblemente en la provincia de Córdoba queremos un futuro mejor para Córdoba y confiemos en la capacidad de Mario y en la honestidad que él y todo su equipo van a lograr el cambio que todos nos merecemos para Córdoba desde nuestro medio bueno agradecerle su presencia y tener la posibilidad de charlar con usted más siendo de Devoto que bueno por ahí que recorre la ruta 19 sabemos la localidad que es Devoto y lo que significa Devoto también con todas sus cosas con todos sus eventos y bueno con todas las problemáticas que tienen todas las localidades exacto agradecerle enormemente y bueno decirle que siga teniendo el recorrido y poder charlar con la gente intercambiar que de eso se trata esto exactamente saber cuáles son las necesidades más allá de que uno cree que tenemos el conocimiento es muy bueno escuchar a la gente saber cuáles son las necesidades de la gente porque eso ayuda y contribuye a que bueno se avance sobre ello y poder darles respuesta fundamentalmente porque muchas veces se escucha y no se da respuesta lo importante es que sea más inclusivo y que quienes nos representan los dirigentes puedan dar respuesta a las necesidades de la sociedad nuevamente gracias gracias a ustedes gracias a todos y no se da respuesta Gracias.